¡Ay, el amor, el amor, el amor! A algunos les llega y a algunos no. Pero quien parece que no da ni una en el amor es Alejandra Guzmán. A lo largo de toda su carrera ha encontrado a hombres que únicamente quieren aprovecharse de su fama, o incluso la orillan a comportarse de una forma muy errática. Hace unos cuantos días pudimos ver que la cantante se encontraba feliz de la vida, con el que parecía ser el hombre ideal. Y a pesar de que ellos no tienen ni tres meses de haber iniciado esta relación, ya les salieron los trapitos al sol a este supuesto empresario. Cuando una persona famosa o una celebridad nos da a conocer que tiene una nueva relación, queremos saber todo de la vida pasada de su pareja, a un grado quizá enfermizo. Pero ¿qué te puedo decir? A nosotros nos fascina el chisme. Precisamente esto le acaba de ocurrir a la Guzmán. Ella le presentó a toda su familia y a diferentes medios de comunicación al empresario de nombre Lance. De acuerdo con la publicación de la revista TV Notas, la cantante de 52 años está sumamente contenta con este nuevo hombre de origen inglés que llegó a su vida, principalmente después de que la relacionaron con el ex de su hija Frida Sofía, Christian Estrada. Aunque el cuento de hadas de Alejandra Guzmán siempre tiene que tener un momento opaco en su desarrollo. Una mujer en redes sociales quien asegura ser exnovia de Lance, asegura que él le fue infiel. Pero tú puedes decir, bueno, pero pues no tiene nada de malo. No, aquí la cosa es que esta mujer, que su nombre es Aletrejo, dice que Lance le fue infiel a ella con Alejandra Guzmán. Si tú ya te hiciste bolas al igual que yo en un principio, no te preocupes, yo te lo voy a explicar completito. Aletrejo, una mujer que supuestamente fue pareja sentimental de Lance, hombre con el cual Alejandra Guzmán está saliendo actualmente, aseguró que la rockera fue la tercera en discordia en su relación. De acuerdo con esta mujer, Alejandra Guzmán y el empresario se conocieron gracias al hermano de Alejandra, Luis Enrique Guzmán, debido a que tenían amigos en común. Parece ser que en diversas ocasiones Alejandra le llamaba a Lance, debido a que se encontraba en un estado, digamos, muy alegre, japizón, con unas copitas encima. Supuestamente Lance ni siquiera es inglés, es estadounidense. Entonces Ale empezó a platicar, que en varias ocasiones él la dejaba plantada a ella, porque tenía que ir a ayudar a Alejandra Guzmán, era una muy buena amiga suya. ¿Y cómo la iba a dejar ahí en su casa en ese estado? Parece ser que el empresario tardaba las horas y horas y horas, y nunca llegaba otra vez con Ale. Y esto no solamente pasó una, dos, tres, cuatro, cinco veces, fue hasta que Ale Trejo empezó a ver que los medios de comunicación hablaban de su pareja, el empresario Lance, que pudo saber quién era esa tercera en discordia, porque ya salía la foto con beso y todo, asegurando que hasta la familia ya lo conocía. Así es, de esa manera Ale también se pudo dar cuenta que su pareja no era del todo sincera. Además se mencionó que este empresario no es multimillonario, como se dijo en un inicio. Trejo, actualmente él se está dedicando a reunir recursos para apoyar a los médicos que están en servicio ayudando a las personas que tienen el malestar que está afectando a México y al mundo entero, asegurando que él es una persona sumamente interesada, y que es un sujeto que no cree en la estabilidad, por lo que es muy seguro que en cualquier momento Lance le sea infiel a Alejandra Guzmán. Trejo también aseguró que cuando ella estaba saliendo con Lance, él buscaba de una forma súper insistente a Alejandra, por lo que ella bien supo que era infiel. Además de que en redes sociales, ella le pidió a diferentes medios de comunicación, al igual que a sus seguidores, que ya no le preguntaran más al respecto. Ale Trejo agregó que desde agosto, Lance le está poniendo el cuerno con Alejandra Guzmán, además de que dijo estar segurísima de que la Guzmán ni siquiera sabe de su existencia. Pero Ale Trejo dejó una cosa muy clara, ella agradeció bastante que el romance con Alejandra Guzmán y Lance se hiciera público, porque de esa forma pudo darse cuenta que su pareja le era infiel. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que ahora Alejandra Guzmán salga a defender a su hombre? ¿O simple y sencillamente se quedará calladita, calladita, calladita? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.